Tu nombre y cuántos años de jugar tenis? Mi nombre es Alejandra González y tengo como 15 años jugando tenis. Primero que nada, felicidades por tu cumpleaños. ¿Cómo te sientes de este torneo que se organizó? ¿De quién surge la idea? Muchas gracias. Cada vez que alguien cumple años nos organizamos para venirnos a jugar tenis. Entonces ya es un festejo muy común que hacemos, ya sea aquí en el American o en otras canchas. Y jugamos un ratito y después nos vamos a desayunar. ¿Aproximadamente cuántas tenistas hay el día de hoy? Hoy somos 20 tenistas. ¿Y bueno, el objetivo del torneo, cómo se lleva a cabo? El objetivo del torneo es como ahora por la pandemia no nos podemos ver mucho. Entonces lo que hacemos es un concurso y nos revolvemos entre todas. Entonces cada media hora jugamos con pareja diferente contra personas diferentes. Entonces así todas nos vemos y todas platicamos, hacemos deporte y nos divertimos un rato. ¿Cómo te sientes por último? ¿Cómo recibes este cumpleaños en medio de la pandemia? Bien contenta, bien contenta, porque nos encanta venir a jugar tenis. Entonces ese es el mejor regalo. Muchas gracias y felicidades nuevamente. Gracias.